Ya estamos aquí para el maquillaje, ahora toca maquillarse, ponernos la cara bien y luego pues ya esperar a que termine el AC de grabar. Suéltalo, suéltalo. Bueno ya hemos terminado ya de grabar el videoclip, ahora es el turno de los modelos, pero nosotros ya terminamos. Exactamente, nosotros ya yo creo que nos vamos a poner a componer más porque no nos conformamos con uno en realidad. Pues nada y esperamos que lo hayan disfrutado, que le den like y nos vemos próximamente. Vayan al canal de Cesar de Lazy. Vayan al canal de todo el mundo a escuchar Karma, ya está disponible en todos lados. Así que... Denle. Que no falte, que no falte. Ya está, punto para no. Es verdad, punto para mí, me voy a hacer en el propio campo. No. 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 No.